Venir, manto en noter, umbras, seus famílias solos embriagados, forte, gana de amare, tremende, seus queforzas insulintos. Seguimos quinguidos, seguimos quinguidos. Amo que su solen, amo que esa luna, amo que esa vida, amo que esa vida. Seguimos quinguidos, seguimos quinguidos. Venir, no temana, venir a samantare, seguimos quinguidos, seguimos quinguidos. De amare quinguidos, seguimos quinguidos. Amo que su solen, amo que esa luna, amo que esa vida. Amo que su solen, amo que esa luna, amo que esa vida. Amo que esa vida. Seguimos quinguidos, seguimos quinguidos. Seguimos quinguidos. Seguimos quinguidos. Seguimos quinguidos. Comunicados. Seguimos quinguidos, seguimos quinguidos. Comunicados. Seguimos quinguidos. Seguimos quinguidos. Mere mana, mere mea, y te n'óvas a gustan. Propiagere a ti luleas, gustosón, no prende afán. Mere mana, mere mea, y te n'óvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. Mere mana, mere mana, mere mea, y te nóvas a gustan. ¡Mere mana, mere mana, mere smackan! Genda magia, intrasadie, cosa corrente que erum Salmanoski, fage magia, son de suma y alzin Apala, apalazin, apala, apalazin Apala, apalazin, apala, apalazin Genda magia, imparadie, mancorazotres en el net Terras que no, conozcan su poder esa magia Genda magia, intrasadie, mancorazotres en el net Su preversia, da canto a nie, dotu nuke rogeri Apala, apalazin, apala, apalazin Apala, apalazin, apala, apalazin Maria, suma y alzugu, salmanos, fage san Maria Fortirensas, apicadas, insobalzos, fage san Maria Fage san Maria, Maria Genda magia, morrisadie, logas con salsa eras Apala, apalazin, apala, apalazin Apala, apalazin, apala, apalazin Genda magia, piga de bia, sabotzate su sole Izki dinue, curre da inue, sura suma lue Genda magia, imparadie, mancorazotres en el net Genda magia, morrisadie, mancorazin Apala, apalazin, apala, apalazin Apala, apalazin, apala, apalazin Maria, suma y alzugu, salmanos, fage san Maria Fortirensas, apicadas, insobalzos, fage san Maria Fage san Maria, Maria Genda magia, morrisadie, logas con salsa eras Apala, apalazin, apala, apalazin Genda magia, morrisadie, logas con salsa eras Apala, apalazin, apala, apalazin Genda magia, morrisadie, logas con salsa eras Apala, apalazin, apala, apalazin Apala, apalazin, apala, apalazin Apala, apalazin Apala, apalazin Apala, apala, apalazin Apalazin Apala, apalazin Antiguos espíritus, umbras, parenki peninami Ti quedo, donare sus ambenes, ti quedo, leare, oh, estamos, estamos, esa vida, oh, ogni cosa tu E tamo, e tamo, oh, ah, oh, arcanos libros in daumumea Sento le parole tue Ti quedo, donare sus ambenes, ti quedo, leare, oh, esta vida En el amor, en el amor, esa vida me En el amor, en el amor 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 ¡Ett amo, ett amo, cesa vida mea! ¡Ett amo, ett amo! ¡Oh, oh, oh, oh! Arcanos libros in domo mea, sento le parole tue. Con un monte, solo in noi. ¡Oh, oh, oh! Vola questo canto per te. ¡Oh, oh, oh! Con esa lluvia suento. Con esa lluvia suento. ¡Oh, oh, oh! 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 Con esa lluvia suento. 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 Con esa lluvia suentare. Con esa lluvia suento Un bel 가 find cities. y esquidas, finas ascaremías y zuni frituridas, mesudos, tasa y frías, canelas y esquidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!